Primero tengo que dejar algo muy en claro. Antes de iniciar con esto, la explicación y análisis que yo le dé no necesariamente tiene que ver o se basa en lo que el vocalista de la banda ha comentado, sino que yo le estoy dando en parte un enfoque propio para de esta manera darle una visión más generalizada. Porque ya estoy viendo comentarios del tipo De eso no trata la canción, no sabes nada. O el típico pendejazo que me dice Poser por según él no conocer a Metallica. Y es en serio, me han llamado Poser por no escuchar a Metallica, ironías de la vida. Dentro del amplio mundillo del metal, existen infinidad de agrupaciones y proyectos los cuales evidentemente hacen música. Esta música, en la gran mayoría de ocasiones simplemente está para plantear una idea, un suceso, una historia ficticia o real y demás tipos de aspectos. Pero en ciertos casos, más allá de solo querer empezar y terminar algo en un mismo tema o canción, en ocasiones el autor de dicha letra en cuestión extiende más allá la narrativa, lo cual se ve manifestado en forma de álbum conceptual o inclusive de saga. Como ejemplo, pudiéramos tomar a Dream Theater, Halloween, A Mon Amarth o Camelot. Pero bueno, si bien todas estas agrupaciones son bastante conocidas por la fanaticada, hoy hablaremos de una banda un poquitín más polarizante. Metallica es una de esas bandas que si bien llega a tener trabajos gloriosos, como en el caso del tan aclamado Master of Puppets o el Ride Lightning, también nos podemos encontrar con trabajos que si bien no son del todo malos, sí llegan a dar mucho de qué hablar y debatir. Debido a que considero, esta es la agrupación que más ha intentado acoplarse al oído de lo que ellos creen es su público objetivo. La mayoría pensará que este cambio empieza a partir del Black Album, pero, en la opinión de su servidor, considero que ya desde antes existía una separación de lo que Metallica creía ser en un principio y lo que mostró ser más adelante. Es decir, que ya desde el lanzamiento de su demo No Life Till Leather de 1982, se notaría un cambio en comparativa con sus trabajos posteriores. Inclusive, si nos ponemos más estrictos en ese sentido, el paso que dio de Master of Puppets en el 86 al Unjustice for All en el 88 fue un cambio en cierta manera abrupto para lo que la banda ya tenía acostumbrado a su fanaticada de aquel entonces. Para bien o para mal, Metallica es la banda del cambio. ¿Y por qué hablo tanto del cambio de Metallica a lo largo de los años? Y aún más importante, ¿por qué afirmo que Metallica es la banda del cambio? Esto es debido a lo que abordaremos el día de hoy, la trilogía Unforgiven. Canciones que, en palabras simples, tratan sobre la realidad, el desamor, el sufrimiento, pero, sobre todo, la trilogía Unforgiven trata sobre el cambio. Por lo que, te doy la bienvenida a Black Psyche, canal donde se abarca la subcultura metalera desde un punto de vista psicológico. Y antes que nada, y como ya es costumbre en este canal, hay que ponerlos en contexto. Lo que me lleva a... Unforgiven 1 Unforgiven 1 es una canción que, si bien abarca cuestiones familiares del cantante del grupo, James Hetfield, considero que, además de todo lo que se sabe sobre ese aspecto del compositor, la canción de igual manera nos puede llevar a explorar y cabilizar una aproximación como lo es la vida misma, separándonos un poco de lo antes planteado y abarcándola como una metáfora a lo que viene a ser representado como la concepción de un individuo, su crecimiento y encuentro con la vida y la realidad y el conocimiento y sabiduría que éste adquiere debido al viaje que acaba de tener. Claro que al decir viaje, hacemos referencia a la vida misma. Es decir, que el inicio de la letra se puede interpretar como el nacimiento y el final de ésta, pudiendo ser vista como la vejez. Pero Black sí que hay un libro que explica el como... ¡Cállate cabrón! Unforgiven cuenta la historia del ser humano, planteando, si así lo quieres ver, un viaje cronológico en el cual se relata desde el nacimiento hasta una supuesta vejez del personaje o sujeto del cual se está hablando. Un nacimiento y posteriormente lo que le sigue a esto, lo cual es la vida misma, con líneas dentro de la lírica como lo llegan a ser. Nueva sangre se une a esta tierra y rápidamente está sometido. A través de constante y dolorosa desgracia, el joven aprende sus reglas. Si bien la canción lleva un enfoque bastante personal, religioso y subjetivo con respecto a lo que el señor Hetfield vivió a lo largo de su vida, este tema puede llegar a interpretarse a no tan diferentes contextos, dependiendo de dicho contexto del oyente. Es decir, que dentro de esta primera parte de la trilogía Unforgiven, se puede ver estructurada en tres puntos, los cuales son nacimiento, golpe, impacto y consecuencia, derivación. Nacimiento siendo parte de lo que hablábamos hace un momento, golpe o impacto, viniendo a representar ese algo que el sujeto cambia, trauma o somete. Y el punto de consecuencia, derivación, siendo la transformación que este personaje tendría dado las casualidades de los puntos anteriores. E inclusive en el videoclip hicieron un gran trabajo al momento de reflejar este viaje del protagonista, mostrándonos como un niño con el pasar del tiempo se va convirtiendo en hombre y posteriormente en un anciano. El como este se encuentra encarcelado entre cuatro paredes y un techo, y como es que ya casi al final de su vida se le presenta una llave para salir de este lugar, pero lo cual ya no tiene ningún sentido debido a que el anciano ya se encuentra en sus últimos momentos de vida. Sin olvidar mencionar los elementos narrativos como lo llegan a ser, los escalones que el niño aparece bajando, el filtro de grises que se nos presenta a lo largo de todo el video, la luz que entra por la ventana y la llave en sí misma. Elementos que si bien pueden ser algo cliché dentro de los cortometrajes y trabajos de esta índole, son pequeños detalles que se agradecen. Siendo así, esta es la primera de tres partes, la cual si bien nacería siendo pensada como una única canción, más adelante se le agregaría o adjuntaría aún más recorrido del que se llega a presentar en este primer tema, por lo que también es necesario mencionar a... Por otro lado, The Unforgiven 2 es la segunda parte de esta trilogía en cuestión, que explora temas de dolor, culpa y la lucha con el pasado. Lanzada en el 97 en el álbum Reload, esta canción es la continuación de The Unforgiven, como ya mencionamos, y sigue manteniendo la temática de un personaje que enfrenta una vida de opresión emocional y traumas profundos. La letra y el videoclip de esta pieza ofrecen elementos que, desde una perspectiva psicológica, permiten profundizar en la complejidad de la experiencia humana de estos conflictos internos. Si bien se llegan a utilizar elementos parecidos a los de la primera parte, en esta ocasión se le da un mayor énfasis al concepto de lo roto, del quiebre y del agrietamiento, todo esto siendo representado con piedras, paredes y muros. La letra de The Unforgiven 2 revela un diálogo con el dolor y la decepción. En los primeros versos, Hathel canta, Estas líneas presentando a alguien que busca cercanía y quizá una búsqueda de redención, buscando una conexión que le permita sanar sus heridas internas. Es decir, que la canción explora cómo el personaje, marcado por heridas pasadas, encuentra en otra persona una posibilidad de refugio o escape de sus demonios. Esta persona, sin embargo, también parece tener sus propios demonios, reflejando cómo esta persona le causó mucho daño y entendiendo que, como a veces, lo mejor es soltar y dejar ir. Recordando, claro, que esta canción se puede ver como individual de la trilogía, pero del mismo modo parte de una composición mayor. En el coro, What I've Felt, What I've Known, Turn the Pages, Turn the Stone, aquí el personaje sugiere el deseo de dejar el pasado atrás, Sin embargo, el verbo turn, dar la vuelta, a mi forma de ver, implica una ambigüedad, la intención de cambiar, pero también la dificultad de abandonar esas experiencias. Esta ambivalencia es común en personas que han sufrido traumas emocionales. Aunque desean avanzar, las heridas profundas continúan afectando su capacidad de confiar y de conectarse a nivel íntimo. En el videoclip se refuerza el tema de la prisión emocional a través de imágenes simbólicas. En él, el protagonista se encuentra en un espacio confinado y aunque intenta salir de su encierro, el ambiente hostil y oscuro representa los obstáculos internos. Las paredes que parecen derrumbarse alrededor de él pueden verse como una metáfora de cómo una desconfianza ha sido rota y cómo toda la fe se cae a pedazos. El color rojizo oscuro, predominante en el video, también sugiere suciedad, soledad y melancolía. El uso de este color proyecta una atmósfera cálida que representa la contaminación emocional del protagonista, quien lucha por quizá el reconstruir su temple. Además, las escenas del libro simbolizan oportunidades para escapar, pero también la complejidad y el miedo de tomar esos caminos hacia el cambio. Y es que dentro de este tema encontré estos tres puntos clave, los cuales son el quiebre, la dualidad y la búsqueda o redención. Reflejando el dilema de que una persona que, debido a experiencias pasadas dolorosas, algo de lo cual se nos habla en la canción anterior, el personaje de la canción enfrenta las paredes de su mente, construidas como una defensa para evitar más dolor, pero que también le impiden experimentar una conexión verdadera. O al menos en este punto de su vida. Recuerden que estamos viendo este tema desde una perspectiva generalizada y no estrictamente desde los ojos de James. La resistencia a dejar atrás el pasado puede interpretarse como una manifestación de inflexibilidad psicológica, donde el individuo, aunque consciente de sus heridas, sigue atrapado en ellas y lucha por permitir que alguien lo ayude. En esta segunda parte de la trilogía, el protagonista parece más consciente de su dolor y de la posibilidad de cambio, pero aún está atado a sus experiencias pasadas. The Unforgiven 2 deja en el aire la posibilidad de una transformación. Recuerden que hace un momento la llamé la trilogía del cambio. Y si el video te está gustando, no olvides dejar un pulgar arriba, con eso me ayudas bastante. Bien, la tercera parte de esta trilogía suele ser en mi opinión la mayormente olvidable debido a que, al momento del lanzamiento del álbum Death Magnetic, muchos fanáticos ya no eran tan fanáticos. Considero que es la que tiene un enfoque inclusive aún más filosófico y un tanto más deprimente que sus dos hermanas. ¿A qué me refiero con esto? A que este tema, al igual que los dos pasados, puede ser visto y disfrutado como una parte individual e independiente. También sirve como cierre y conclusión de lo que las entregas pasadas llegaron a hacer y plantear. Es decir, que debido a ser la parte final de esta historia, también se debe tomar en cuenta que la escritura, como tal, de la canción, ya fue realizada por una mentalidad con un mayor grado de madurez, tanto emocional como compositivo. Me refiero que, al igual que como la banda en sí, es decir, metálica, ya llevaba cierta evolución en sus letras y en su música. Del mismo modo, se logra ver este progreso dentro de la narrativa e inventiva que se presentaba en estas letras. Ya que independientemente del cambio que hubo en cuestión de tempo, agresividad y ejecución a lo largo de los años, es innegable el cambio que del mismo modo se marcó dentro de la lírica. Con esto quiero decir que no es lo mismo, por ejemplo, la madurez y profundidad dentro de la lírica de un tema como lo llega a ser Seek and Destroy, que es una canción dentro de sus primeros trabajos, a por ejemplo, la lírica de un tema como lo es If Darkness Had A Sun, que es de sus aportaciones más actuales, dejando de lado cuál álbum puede llegar a ser mejor que otro. Si bien la canción no tiene un videoclip como tal, la letra entera hace referencia al mar y al cómo uno se puede llegar a perder en este, siguiendo con esos elementos narrativos que indican extravío. Dentro de este tema logré encontrar tres puntos o aspectos clave los cuales, creo yo, le dan forma y figura a la culminación de la trilogía en cuestión. Estos puntos son, pasado, insight, aceptación. Y es que la narrativa de la canción refleja una lucha con la culpa, la pérdida y una auto-percepción fragmentada. El primer punto, el pasado. En la letra, el protagonista expresa arrepentimiento y pérdida, evidenciando un pasado marcado por errores que lo atormentan. La frase, ¿Cómo puedo culparte a ti cuando soy yo a quien no puedo perdonar? Representa quizá una auto-acusación que lo consume, lo que sugiere un fuerte conflicto de culpa y auto-rechazo. El punto, insight. En el desarrollo de la canción se describe un momento de auto-comprensión o insight cuando el protagonista se da cuenta de su soledad y de las causas de su sufrimiento. La frase, ¿Cómo puedo estar perdido si no tengo un camino a ir? Apunta a un reconocimiento de sus defectos, lo que implica un momento de lucidez en medio de ese caos. El punto, aceptación. Hacia el final de la canción, la aceptación empieza a manifestarse en su solicitud de un refugio seguro, donde parece buscar un tipo de redención o paz. Este deseo de descanso indica que el protagonista está dispuesto a confrontar su realidad en lugar de huir de ella. Esto implica que está listo para perdonarse, o tal vez no, cerrando el ciclo de arrepentimiento. O no. El viaje psicológico de Unforgiven 3 nos muestra el dolor de no poder cambiar el pasado, pero también la posibilidad de redención a través de la autocomprensión y la aceptación. La canción explora la dificultad de confrontarse a uno mismo y muestra cómo, solo después de enfrentar los errores, puede hallarse un sentido de paz interior. Y como historia formada de tres partes, nos habla del paso por la vida de alguien con quien, de alguna manera u otra, nos podemos llegar a identificar. Es por eso mismo el título que lleva este video. Independientemente de si te gusta o no Metallica, se debe reconocer que esta es una de las mejores trilogías, sagas o historias temáticas o conceptuales dentro de este género musical. Y es que, yo soy una persona a la cual no disfruto para nada de lo más reciente de la banda, pero que en su momento llegó a ser parte de mi repertorio de canciones descargadas a ser mi reproductor de música. Si vieron Forgiven, es una historia la cual se basa en la vida del vocalista de la banda, James Hetfield, como ya habíamos mencionado, quise hacer este análisis de una manera más generalizada, ya que considero que cuando escuchamos una canción o leemos una historia, lo hacemos desde una perspectiva subjetiva y propia, y no desde los ojos de alguien más. Gracias a esto, me permite entenderla mejor, y es por esto mismo que quizá llegue a ser de los favoritos de muchos con respecto a Metallica. En resumen, esta historia trata sobre la vida misma, el viaje que tenemos y debemos llevar a cabo para de alguna forma entender, de una manera más realista, lo que realmente atravesamos como seres que razonan, las pérdidas, las dolencias, el perderse en el camino, los golpes y las memorias. Pero cuéntame, ¿te gusta la trilogía de Unforgiven? ¿No te gusta? Y también recuerda que, el pasado en sí ya no existe. No te quedes atrapado en ese limbo. No se me apendeje. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. En mi canal encontrarás contenido metalero visto desde el punto de vista de un psicólogo. Sígueme en mis otras redes sociales para estar en una mayor cercanía conmigo. Yo soy Black Seeker. Me despido.